¿Quién no se ha comprado alguna vez un cucurucho de castañas? Y es que es el símbolo por excelencia del otoño. Además de calentarnos, están riquísimas, pero muchos desconocen las bondades de este fruto seco cuya temporada empieza ahora, en el mes de octubre. Esta que estamos viendo, esta imagen, la de la castaña, es típica de la época en la que nos encontramos. Javier, en otoño, ¿ahora es época de castaña? Plena época de castañas, Lidia. Lo que es la recolección de la castaña, podemos estar hablando de que empieza en septiembre y termina más o menos en noviembre. Y lo que es la comercialización, podemos estar hablando de que empieza en octubre, más o menos, que sea cuando empieza a hacer un poquito de frío, y suele terminar más o menos para el mes de febrero. Tiene muchos adeptos y muchos fan la castaña, pero Aragón no es tierra de castañas. No, no, aquí en Aragón tenemos muchas cosas, pero castañas no. Esta concretamente es de la zona de Ávila, ¿vale? Hay distintas zonas productoras de castaña. En España, el 70% de la castaña de España está entre Galicia y el Bierzo. Luego el otro 30% se divide entre lo que es la Sierra de Málaga, Sierra de Huelva, Jerte y Ávila. Solamente Galicia, Lidia, tiene más de 120 variedades de castañas. 120 variedades, ahí es nada. Esta es hermosa, es tamaño casi XL, ¿no? Sí, bueno, las castañas, como todo, tienen sus categorías, sus calibres y demás. Son de un tamaño hermoso, pero ¿y su sabor? ¿También difiere? Sí, según la zona de producción hay diferencia en el sabor, en el pelar, en el asar. Hablamos de asar castañas porque este es un fruto seco que tiene mucha agua. Sí. A diferencia del resto de otros frutos secos. Correcto, es probablemente el que más agua tiene de todos. La castaña es un alimento bajo en grasas y rico en fibra, por lo que posee efecto saciante, algo que hace que este fruto seco sea perfecto para comer entre horas. Además de tener agua e hidratos de carbono, nos aporta elevadas cantidades de vitaminas, ácido fólico y también minerales como el potasio, hierro, fósforo y cobre. Aquí en tu puesto en Mercasaragoza la tienes bien presente ahora. ¿Y dónde va toda esta castaña? ¿Qué tienes, Javier? Bueno, zonas de venta, todo lo que es Zaragoza capital, por supuesto, Huesca, Teruel, Rioja, Lérida también. Oye, ¿cómo aconsejarías tú prepararlas? ¿Una tarde de otoño-invierno? Bueno, con calefacción o una chimenea y en el horno se cortan un poquito para que les dé el calor bien y poco más. Esto tiene poco misterio. Ya conocen los beneficios de este rico fruto seco, así que incluyanlo en su dieta, que no lo digo yo. También lo dice el refranero popular. En octubre, saca las castañas de la lumbre.